Una mañana, un ruso, un norteamericano y un africano viajaron a Marte con sus astronaves. Al llegar, vieron un paisaje hermoso. Pero al caer la noche, extrañaron a sus mamás. El norteamericano dijo, mami es. El ruso dijo, mamá. Y el negro dijo, mambá. Así se cierran, amigos. Y después se encontraron con un marciano todo verde. Y en vez de dos orejas, tenía dos antenas. Y en lugar de dos brazos, tenía seis. Les parecía fe y lo querían matar. De repente apareció un pajarito tirado en el suelo, muerto de frío. Al marciano le dio pena y con sus seis brazos le dio calor. A ellos se dieron cuenta que también tenía un buen corazón. Se hicieron amigos y festejaron la amistad. No importa que sea linda, importa que sea bueno. Te respeto aunque seas diferente. Te respeto aunque no te conozca. No hay que discriminar porque podemos herir los sentimientos de otros. Si todos fuéramos iguales sería muy aburrido. Y si todos somos diferentes, es más divertido. A veces nosotros nos sentimos tristes por cómo nos trataban ni unos compañeros. Este cuento nos ayudó a reflexionar y a aceptarnos como somos. Debemos tratar con respeto para no las tomarnos. Debemos juntos y debatimos. Escribimos en grupo una síntesis del cuento. Realizamos dibujos. Lo compartimos con la familia en una jornada de sí. Escribimos reflexiones. Lo realizamos con un video final.